Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy. Bueno, este video va a ser un poco corto porque voy a estar hablando del episodio que se estrena mañana. Si no lo sabían, ayer subí un video de los horarios para ver Broke en este episodio. Que es el capítulo, para nosotros va a ser el número 18, pero en verdad es el número 26 cronológicamente. Y se va a estrenar en Ucrania. Si no saben qué canal lo va a emitir, pues bueno, se llama Plus Plus, lo van a ver ahora. Plus Plus Ucrania, ahí está, es este canal. Es este, sí, es este que están viendo aquí. Bueno, así que este canal lo va a transmitir. Y bueno, este episodio es el, los horarios para ver este episodio son los siguientes. Aunque sí, acaba de salir una nueva fecha de estreno para el capítulo de Struckter. Pero el día de mañana, como no sabemos si va a ser canónico este especial o no. Pero yo creo que este especial va a ser canónico. Así que, si es canónico, por favor, el día de mañana, los que, si me doy cuando vea el episodio yo y veo que hay algún spoiler muy fuerte. Por favor, sálganse del video. Sí, de ese video que, si no quieren spoilers del final de temporada. Si hay algo que tenga que ver con eso. Bueno, el capítulo, el 30 de junio se va a estrenar el episodio de Struckter en el mismo canal ucraniano. Que, aunque sí, el capítulo va a estar en ucraniano. Así que no, no, capaz que no entendamos nada. Ya, ya se había estrenado en armenio, en coreano. Y ahora menos vamos a entender el ucraniano. Aunque sí, hay, aunque sí, también, aunque sí, también algo que quería decir es que, es que en el país de Japón yo he visto que están muy avanzados con la temporada 8. Porque ya tienen como Akuma, ya están transmitiendo los capítulos de Akuma Trio, Miracle Hunter y todos esos. Así que, no me sorprendería que Disney Channel Japón lo estrenaría. A mí me gustaría, porque, porque el japonés es uno de los idiomas favoritos míos. Bueno, este, este episodio de Struckter al pasar los días, ahí, ahí los voy a estar comentando. Este se estrena el, el último día de junio, es decir, el martes 30 de junio. Bueno, bueno, este, esta es la imagen del capítulo que, que se va a estrenar el día de mañana. Y bueno, educando a un cachorro les quería decir que este, que educando a un cachorro lo voy a subir hasta que vea la, a la fresa. Es que, es que el día de hoy la vi, pero no pude subir el video porque, 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 porque no se subí, no, no se subó, no se podía subir como que era, porque fue un poco largo. Además, así que, así que por eso, espero que me entiendan. Bueno, si quieren ver que el, educando a un cachorro, cuando lo anuncie de nuevo, ahí, ahí, lo voy a ir, ahí sería un poco más corto. Bueno, es, el episodio de, que se iba a estrenar en España el sábado 20 de junio, se acaba de confirmar que sí se va a estrenar. Aunque sí, el Disney Channel de España sí, ya acaba de estrenar los capítulos de Vanisher 2.0 y todos ellos. Así que, así que, así que ya, ya podríamos decir que ya van a empezar con la tanda de capítulos nuevos. Que, que en este caso va a ser Sentimonstruo el sábado 20 de junio. Bueno, esta imagen sacó Mundo Glob. Bueno, la, eh, los horarios son los siguientes. Por favor. Horarios para ver el, eh, Broken, el especial de año nuevo. Estén atentos porque, aquí, aquí, a los que no quieren spoilers, o que no, o a los que quieren ver este episodio lo pueden ver. Pero si creen que, eh, que van a ver spoilers, que, eh, de la, de la, de la temporada 9, del, del final de temporada y todo eso, eh, sáltense, este, 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 los horarios. Ya, así que, eh, a los que quieren ver el episodio y si quieren spoilers y saber de esto, o si creen que van, que no van a ver spoilers, eh, ahí, ahí tienen los horarios. Bueno, 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 es, aquí, bueno, aquí, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras. El día de mañana les va a tocar verlo a las, a las, eh, a la 1.35 pm. México, Ecuador, Perú, Colombia, eh, Panamá les va a tocar verlo a este episodio a la, a, el día de mañana a las 2.35 pm. Chile, República Dominicana, eh, Bolivia, eh, Cuba, Paraguay, Venezuela, Puerto Rico, el día de mañana les va a tocar verlo a las, eh, 3.35 pm. Argentina, Uruguay, Brasil les va a tocar verlo el día de mañana a las, eh, 4.35 pm. Y a España les va a tocar verlo a las, eh, eh, a las, eh, a las 9.35 pm. Y a Ucrania también les va a tocar verlo a esa hora. Bueno, ahí están los horarios. Y bueno, ¿qué podemos decir de este episodio? Bueno, de este episodio, de este episodio ya se ha revelado mucho. Bueno, aquí se ve como a un tipo Akuma o Sentimonstruo, no sabemos. Esta imagen ya se había revelado desde el mes de mayo, así que, ya tiene un poco de rato de que la revelaron. Y bueno, si quieren saber un poco más de este especial, les voy a dejar aquí en la descripción, eh, el video último que he, que he hablado de este especial. Bueno, en este episodio, en este episodio podemos ver que el Cat Noir y Ladybug están ahí. Y vemos un código que dice Ladybug, eh, Ladybug, eh, Ladybug, eh, eh, Ladybug y, eh, 826. Y si vamos a la cronología, eh, aquí está la cronología. El capítulo 826 es el capítulo Broken. Es el capítulo que estamos diciendo. Now Year Especial, que sería, eh, 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 especial de Año Nuevo. Ahí ya los está encomodando un par de aguas. Y también vemos a Marinette y a Adrián comiendo en la mesa. Y vemos como a Adrián le está dando como el tenedor a Marinette. O le está como, como dando como algún pedazo de, de, de pollo o de carne. Ay, eh, 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 como de carne de vacuno no sabemos eso. Es, eh, bueno. Como sabemos en este episodio, como es un especial de Año Nuevo. Va a salir, eh, va a salir, eh, como, eh, Marinette y Adrián van a estar celebrando el, el especial de, el Año Nuevo Chino. Bueno, bueno, no el Año Nuevo Chino, el Año Nuevo, el Año Nuevo. Bueno, y este sentimonstruo Akuma no sabemos de dónde va, de, 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 de qué va a ser, no sabemos. Y no sabemos, eh, lo más probable es que sea un sentimonstruo. Aunque sí, las imágenes de Ucrania confirman que no es un sentimonstruo, sino que es otra cosa. Pero yo creo que, yo creo que es un sentimonstruo. Y bueno, eh, como van a estar celebrando Año Nuevo, lo que tiene sentido con, con, con lo, con lo de, de la aparición de un dragón gigante. Si no sabían. China. Vamos a buscar. Ahí. Ahí. Podrán ver que, eh, los dragones chinos son, son de, eh, culturas asiáticas. Y que se celebran por el Año Nuevo. Chino. Y bueno, eh, este diseño más o menos tendría el, este dragón. Sería multicolor. Por lo que vemos. O sería, o sería, o sería algo así el sentimonstruo o el Akuma que va a salir en este episodio. Pero, algo así. Así que, así que, esto, esto es lo que va a aparecer, eh, sepultamente en este episodio. Y bueno, como este capítulo, un capítulo, eh, después del capítulo en marriage, o matrimonio en español. Este, este capítulo, nos va a mostrar como, como, perdón. Es que, es que, bueno, el, el episodio, eh, que aquí de la sinopsis que los, que, que pusieron en el, en el Miraculous Expo de Japón. Dice, Marinette y Adrienne se casan. Así que, así que, este, en este episodio va, va a verla como algo de, como algo de fanservice. Porque, algo de fanservice. Porque todos, yo creo que han querido que Marinette y Adrienne tengan una boda. No, no, no creo que haya ninguno que, que, que está por ahí. Que, que no le guste. Bueno. Es, recuerden, a los que, este episodio se va a estrenar en Ucrania. ¿Y cómo lo pueden ver? Bueno, les voy a decir, en un minutito, eh, cómo, cómo pueden ver este episodio. Bueno, este episodio voy a estar emitiendo en mi página de, en mi, en, en mi Periscope. Que, que, que si no saben qué aplicaciones Periscope, busquen Periscope en, 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 en la Play Store o en la App Store. Porque está, eh, porque está disponible en, en la App Store como en Play Store. Así que, así que está para iOS y para, y para, y para Android. Así que, así que ahí está. Eh, eh, y bueno, en la transmisión en vivo donde diga como, como especial de año nuevo, Broken y todo eso. Ahí, ahí voy a estar transmitiendo el episodio. Pero, pero si creen que no van a entender nada y todo eso. Bueno, eh, mejor que no lo vean. O si no quieren spoilers, tampoco no lo vean. Si, ustedes no quieren. Y bueno, el día de mañana voy a subir un video explicativo. Porque hay personas que no van a entender el episodio. Yo creo. A menos que lo saque algún, alguien en, en inglés. No, no sé. Porque la, la otra vez, alguien lo sacó en inglés. No sabemos quién. Bueno, este, este capítulo de, eh, ya no se ha, no se ha revelado tanto de él. Pero la, el misterio que está, que está aquí. Si va a ser, si este, este akuma o sentimonstruo es un akuma o un sentimonstruo. O qué, o qué va a ser su poder. O qué, o qué va, o qué va a ser. Porque, aunque sí, ya sabemos de qué va a tratar este capítulo. O especial, porque es un especial y un capítulo. Y bueno, el episodio va a estar en Ucrania. Este canal Plus Plus, que se llama. Eh, ahí lo, ahí va a estar. Bueno. Eh, eh, les digo que se suscriban a este canal. Si les gustó este video, denle like. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones. Es, eh, y para que no se pierdan ningún video. Y bueno, eh, espero que les haya gustado este video informativo. Chao, chao, algodones. Hasta pronto. Bye.